Música Nuevo papel Transfertex Música Contamos con dos tipos de papel transfer para impresoras de inyección de tinta o para impresoras láser Música Ambos papeles disponibles para prendas claras u oscuras Música Además, estos papeles pueden ser impresos por medio de crayones, pintura pastel, marcadores fluorescentes y plumas Música Pueden ser utilizados para la personalización de prendas de vestir así como también mandiles, bolsas de regalo, mousepads 100% algodón y 100% poliéster o combinaciones de ambos Música El papel tiene medidas de una hoja a cuatro es decir, de 21 cm x 29.7 cm y su unidad de venta es por pieza o por bolsa de 100 hojas Pide las que necesites Música Y puede ser aplicado con prensas de calor profesionales o con planchas caseras Así que no olvide realizar sus propias pruebas de planchado si es que cuenta con alguna otra prensa Música ¿Qué esperas? Ven por tu papel Transfertex y realiza increíbles diseños de venta solo en Rigba Música 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 Música